¿Con tu celular? Sí. Nece te va a grabar con su celular. Guarda el celular, dame sana que ya se le va a bajar la batería. Nece, pero es de acercamiento. Míralo. ¿Se arroja? Pero ya mañana nos vamos con Lima, pues ya. Ya, me vamos con Lima. Estoy cayendo. Coge, coge, ya que me lo vas a hacer. ¡Sigue! Mira, cuéntalo en el cuello. La agarra acá y la cuboca. Yo la filmo, ve. ¿Ven acá? Ojo, toma. La tercera es la vencida. ¡Dale! ¡Gracias! ¿Qué?